Si los conductores violan las leyes de tránsito, se toparán con incrementos en las multas desde este mes. Conducir sin licencia le cuesta ahora 107.768 colones. Infracciones por exceder los límites de velocidad 215.536 colones. Artículo 147 hasta el 143, que son las más aplicables, tuvieron un aumento. Esto debido a que cada seis meses las multas de tránsito aumentan según el salario base que está establecido por ley. En la Policía de Tránsito de Pérez Celedón destacaron el mal estacionamiento como una de las infracciones más irregulares en la zona. Bueno, tenemos principalmente el artículo 146. Hablemos del mal estacionamiento, hablemos de principalmente el irrespeto a la demarcación vial. Ese es el que más se aplica. También tenemos el artículo 147, que también aumentó, que se aplica sobre los dispositivos de seguridad, el conductor que conduzca con la licencia vencida, el conductor que conduzca y no porte su licencia, entre algunos ahí. Una de las diferencias que tienen que tener claras los conductores es cuando manejan sin licencia y otra cuando no portan el documento. Estos casos son distintos y con multas diferentes. Ok, sí, el ejemplo, el artículo 145, que habla sobre el conductor que no está inscrito como conductor, el monto a hoy el día sería de 107.768, que sería por no tener licencia, por conductor no inscrito en el sistema de licencias. Y el no portarla, el conductor que olvidó su licencia y el oficial de tránsito lo revisó y no porta la licencia, el monto es de 22.859. En estas dos primeras semanas, las multas se centran en los vehículos que carecen del marchamo y que además del costo económico implica una remoción de las placas. Sí, hemos implementado como norma para verificar que todos los vehículos porten el derecho de circulación, estén al día. En el pago del derecho de circulación se han implementado controles en carretera y se han sorprendido ya bastante cantidad de vehículos. A esos vehículos se les retiran las placas de matrícula y se les aplica una multa de 53.339 colones por no haber cancelado el derecho de circulación. En cuanto a las placas, desde esta semana se puede realizar el trámite de devolución en el COSEBI de Pérez Celedón.